¿Por qué sigues llorando sin parar? Aun cuando yo no he comenzado a llorar No sé por qué te ves peor que yo ¿Cuál de los dos estará más herido en el corazón? Parecía que el día de hoy sería horrible Pero al juntarnos todos se volvió muy bello Quiero estar a tu lado Hay algo que pueda hacer por ti justo ahora Te ayudaré con calma Quiero ser muy feliz Y siempre sonreír Disfrutando de estar junto a ti Eres como aquel girasol Siempre brillando con su hermoso color Tan bello y honesto Hace que a partir de ahora yo Quiero ofrecer todo de mí Pues me he dado cuenta que junto a ti Soy mucho más feliz